Como la primera adaptación cinematográfica que tenía que ver muy ligeramente con el libro original, realmente fue la que marcó todas las adaptaciones posteriores del mito. Con Drácula pasa lo mismo, desde el Drácula de Browning y quizá un poco también influido por el Nosferato de Murnau, que al fin y al cabo es Drácula con otro nombre, se bebieron todas las adaptaciones posteriores del mito vampírico por excelencia y queriendo romper con eso nace este Drácula de Bram Stoker al igual que nació el Frankenstein de Mary Shelley de Kenneth Branagh. Como ya comentamos, nació en tiempo, la verdad poco afortunado, dos años después de esta película, producida por Coppola también, que bueno, por lo menos sabemos que no hubo rivalidad desde parte de Coppola. Pero bueno, es muy interesante lo que tú dices. Yo creo que sí, el antecedente por supuesto ineludible es el Nosferato de Murnau, que por cuestión de derechos, aparte de cambiar el nombre, pues fue cambiando detallitos más, detalles de la trama tal. Y luego el Drácula de Browning, hay que recordar que se realizó la adaptación de la versión teatral. Al ser una novela epistolar, pues había planteado problemas y se había creído que era muy difícil adaptarla a la pantalla. Incluso inadaptable, ¿no? Como muchas otras novelas que al final han demostrado poder ser llevadas a pantalla. No sé, me viene a la cabeza pues la gran obra de Anthony Burgess, como es La naranja mecánica, que tuvo dos intentos, uno de Andy Warhol, y el que todos conocemos de Kubrick, que bueno, que ya sentó las bases para adaptar novelas inadaptables. Sí, desde luego. Aquí, claro, bueno, exige una novela epistolar, pues exige mayor linealidad, una continuidad quizá un poco más fuerte físicamente. Mucho más estricto. Hablando en un campo como es el mainstream, ¿no? O el cine más o menos comercial. Claro, la obra teatral, pues tuvo que reducir terriblemente localizaciones, tuvo que reducir personajes, etc. ¿no? Sobre todo, yo creo que el mayor cambio está en las localizaciones mucho menores, ¿no? Esto ya condicionará el cine de vampiros, sobre todo de la Hammer, donde, bueno, el Drácula evoluciona más o menos, pero ya lo comentamos. Sigue a la sombra de Browning. Sí, pues quizás en una estética muy similar a la del terror gótico de la Universal. También, como hay tantas versiones, pues quizás se preocupan un poco más por innovar, por quizás ir adaptándola a su tiempo, más que por hacer una adaptación más fiel, pero quizás con elementos ya más conocidos, ¿no? Juegan con intentos un poco más novedosos, sobre todo en la parte final. Y ya cuando el cine de Monsters parecía que había llegado a su fin, después de esta época del terror de los 70-80 que hemos comentado antes, pues Coppola nos sorprende con la enésima adaptación, pero la más fiel y una joya, una obra maestra, de las mejores películas de la década de los 90, y nos hace ver al Drácula como nunca lo habíamos visto. Sí, cuando nadie daba nada por películas de vampiros, que aquella ya parecía muerto, igual que hace unos años nadie daba nada por el cine de zombies, ¿no? Que ahora, pues, se ha implantado y está imponiéndose, pues Coppola se atrevió, Coppola lo hizo y Coppola lo consiguió, ¿no? No consiguió un boom del cine de vampiros, que es cierto. Afortunadamente. Sí, exacto, afortunadamente es de agradecer, porque ahora estamos viendo películas pseudo-vampirescas bastante espantosas, no voy a decir títulos, creo que todo el mundo me está siguiendo, pero, en fin, yo creo que fue mucho mejor que nadie lo imitase, que quedase como la obra inimitable que en realidad es, y que hoy mismo estamos homenajeando, ¿no? Este Drácula de Bram Stoker, esta mejor adaptación que podamos encontrar jamás en cine, pues ahí está. Sí, además, desde luego, es inimitable porque, bueno, apostó por la calidad y por el preciosismo en un género donde pocas veces se ha visto esto, ¿no? Realmente las películas de Drácula, bueno, tenían la estética del terror gótico algunas, el encanto absoluto de las películas de Todd Browning, pero nunca se había hecho un despliegue de grandes vestuarios, de, bueno, un diseño artístico y una dirección artística magistrales, que nos hace, recrea un mundo absoluto, mezcla, bueno, ya lo diremos, estas estéticas, y consigue algo visualmente nuevo en un terreno que estaba, pues, muy manido, ¿no? Muy manido, muy manido, donde el Drácula con capa negra, que tan fijamente en la retina tenemos, pues, bueno, aparecía ahora vestido de rojo, muy anciano, con estos moños en la cabeza, que yo recuerdo que en su época era lo que más llamaba la atención, ¿no?, del nuevo aspecto de Drácula. Sí, sí, fue algo, además, infinitamente parodiado. Yo recuerdo este Drácula de Adam Loving It, de, bueno, esta comedia hilarante que se hizo a raíz del Drácula de Coppola, donde también se parodiaba esto de los moños, ¿no? Creo que está en Los Simpsons, o sea. Los Simpsons, sale, sí, en el Sr. Rans, en un especial de Halloween. Pero, bueno, además llegó en un momento que era muy especial, ¿no?, que era el aniversario de los 100 años de cine. Bueno, exactamente, llegó por esa época, ¿no? Año arriba, año abajo... Es difícil hablar de un momento exacto. Pero en unos años que se... Bueno, que se respiraba la atmósfera del primer centenario del cine, de cómo habían cambiado la historia del arte los últimos 100 años con el cine, y todo lo que aquello supuso, ¿no? Y también la película rinde homenaje a este Londres victoriano de hace, pues eso, hace un poco más de un siglo, ya, bueno, última época victoriana, si queréis, ¿no? Sí. Donde comienza el cinematógrafo, casi como una atracción de feria, ¿no? Sí, bueno, prácticamente una atracción de feria, que es lo que empezó siendo, antes de que se le viesen sus posibilidades estéticas. Pues ahí está, ¿no? En la parte central de la película, este primer paseo del conde por el Londres victoriano, ya en su forma humana, joven, intentando seducir a su amada Mina, donde lo vemos, pues, intentando llegar al cine. Una cosa que hoy nos parece tan simple, ¿no? Preguntar dónde están los cines porque queremos ir a alguna sesión de una película, pues debía de ser algo, pues, extravagante y muy especial. Claro que además se lo... le contesta así. Si busca cultura, vete a un museo, ¿no? Estaba tremendamente mal visto el cinematógrafo entre las caladas y saldas, ¿no? Y entonces, la película, bueno, pues, aparece un reflejo que yo supongo bastante fiel de lo que era en aquella época el cinematógrafo, ¿no? Pues en una carpa de feria más o menos provisional, donde había otras atracciones, pues, como los esqueletos estos fosforescentes, espectáculos de sombras chinescas que podemos ver, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí, más o menos, pues, eso, creo que vemos la llegada del tren de los Lumière y luego alguna imagen de las primeras películas, bueno, picantonas, donde vemos desnudos femeninos. Es que no me atrevo a decir pornográficas porque realmente... No lo era. ...hoy en día son ingenuas, pero sin embargo, el primer beso en el cine que no recuerdo ahora, creo que fue en el 906, no lo sé decir, bueno, causó el mayor escándalo, ¿no? Y en aquella época, pues, los desnudos femeninos eran producto de pornografía, como puede ser hoy la película más bizarra, ¿no? Como puedes imaginar. Pero, bueno, hace un retrato muy fededigno de los primeros pasos del cine, del cinematógrafo, algo que no se consideraba en absoluto arte, pero que ha llegado a ser, pues, quizá el arte más querida hoy en día, ¿no? Por lo menos para mí. No, por algo estamos aquí haciendo este programa, ¿no? Además, el arte que hizo posible una película como es Drácula, que además, bueno, ya lo comentaremos más adelante, pero utiliza muchos medios y trucos de este nacimiento y esta infancia del cine a la hora de recrear sus propias escenas, ¿no? Es una película que ya que homenajeaba el centenario del cine, pues, intentó hacer una película lo más artesanal posible, lo cual es muy de agradecer en una época donde el ordenador, pues, cada vez iba haciendo más y más, ya habían pasado años del estreno de Tron. Pues, aquí volvemos a los orígenes, ¿no? A los trucos de sombras, a los trucos visuales, al montaje rápido para disimular los efectos, en fin. Hablaremos de ello largo y tendido porque vale la pena como curiosidad y como forma de demostrar que sin ayuda de ningún efecto digital se puede hacer un cine de una calidad pasmosa. Pues, así es. Yo no sé si en algún momento lo utiliza, cuando, por ejemplo, este vao verde en el que está transformado, pero, bueno, realmente no está basado, ni muchísimo menos, en efectos digitales, ¿no? Y, bueno, además, yo creo que, bueno, una de las grandes características que marcó a la generación de la televisión, donde está Cópula, como ya hemos dicho, es la mezcla de géneros. Y aquí, disculpad, mezcla lo que es el cine de terror con todos sus elementos básicos y repetidos hasta la sociedad con el cine de amor, ¿no? Consigue, pues, fundir dos géneros aparentemente opuestos, como lo consiguió en su día Scorsese con el Taxi Driver, ¿no? Que fundió cine negro y western. Pues aquí vemos escenas absolutamente terroríficas, ¿no? Por ejemplo, cuando, bueno, las comentaremos, pero los ataques por parte de Drácula, etcétera, etcétera, y escenas de un amor sublime. Sí, yo creo que podría ser considerada como una película un poco de terror contra, de amor contra natura, más bien, ¿no? Como la fuerza del amor a veces puede ser encaminada a logros y objetivos que, bueno, que mejor no haberse encontrado, mejor no estar allí, como es el caso del amor que siente Mina por el conde, ¿no? Debido a su existencia pasada como su esposa y princesa. Yo creo que es una gran reflexión acerca de cómo la fuerza del amor que tan loable es en todas las películas románticas puede, de hecho, ser destructiva y llevar al hombre a convertirse en una bestia o en un monstruo. Sí, además, yo creo que es uno de los grandes cambios respecto a la novela, ¿no? La novela, esta relación entre Drácula y Mina no tiene la importancia vital que tiene la película, ¿no? Aquí, bueno, pues se alude al tema de la reencarnación, en el que Mina es la princesa reencarnada, el amor del conde. Elisabeta, creo que se llamaba. Elisabeta, exacto. Y además, bueno, ella llega a ser consciente más o menos de esto, inicia en una relación absolutamente estética, bueno, casi de cuento de hadas, pero con un trasfondo terrible, ¿no? Él, pues es el conde Drácula y es un monstruo que además ha matado a su mejor amiga, planea, pues eso, destruir al que es su esposo, que va a ser su esposo, etcétera, etcétera. No sé, sin duda es todo menos una película fácil, ¿no? Se da incluso a diferentes interpretaciones y a diferentes filias. Uno puede estar muy de acuerdo con los puntos de vista del conde y de Mina o, por el contrario, ser un fan acérrimo del profesor Van Helsing, como viene siendo mi caso, ¿no? Bueno, yo me decanto más por Drácula, pero, desde luego, el personaje de Van Helsing interpretado por Hawkins, poco tiene que ver con el que interpreta Peter Cushing para la Hammers, ¿no? El tipo serio, doctor, académico, humanista también, ¿no? Sí, frío, que siempre domina la situación. Quizá más parecido a un Sherlock Holmes paranormal, pero aquí realmente es un tipo absolutamente estrambótico, excéntrico, muy loco, pero también...